...anunciar, pero también se va a hacer una campaña de orientación para que las personas la aprendan a utilizar, se explica cómo van a ir a reportar la información, el tiempo que nosotros vamos a responder, porque tiene diferentes fases. Cuando usted envía la querella, se le va a informar que su querella ha sido recibida. Luego va a haber un término de tiempo para que el departamento, a través de la Directoría de Obras Públicas, haga su inspección. Si es una situación municipal, se reporta al municipio, si es una situación que sea de iluminación con nuestros compañeros de Luma o de Acueducto. Lo que nos corresponde a nosotros son las carreteras estatales y todos esos incidentes, nosotros entonces vamos a tener comunicación a través de la aplicación con la persona que hace la querella, para que entiendan dónde está el proceso de atender esa situación. Todo lo que quieres y debes saber, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, Luis José Moura, junto al equipo de Noticias 1170, por la única emisora, comprometida con Puerto Rico, Radio Leo 1170M y Radioleo1170.com. Noticias 1170, titulares. Estas son las informaciones que te mantienen en contacto. Soy Denise Torres, desde la redacción de Radio Leo 1170 AM. Un funcionario ucraniano de alto nivel rechazó hoy las acusaciones rusas de que el ejército ucraniano lanzó drones explosivos contra la central nuclear más grande de Europa, que las fuerzas del Kremlin ocupan y gestionan en el sur de Ucrania. La núcleo eléctrica se ha visto inmersa en el fuego cruzado en varias ocasiones desde que Moscú inició su invasión de plena escala en Ucrania en el 2022. Las fuerzas rusas tomaron el control del complejo. Poco después, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha reiterado con frecuencia su preocupación por la planta en medio de temores de que ocurra una catástrofe nuclear. Y en notas de entretenimiento, Ricky Martin jugó con Madonna y participó de su gira Celebration. Allí la pasaron buenísimo. Él se lo gozó todo, además de que le dio puntuación a diferentes bailarines. Actualmente, el astro del pop aparece en la serie Palm Royale de la plataforma de Apple TV. Y Madonna continúa presentando su gira de trayectoria con otra función en Miami hoy y de ahí continúa por Texas y México. Síguenos en Facebook, también en Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Desde Ponce y para Puerto Rico, esta es WLEO 1170 AM Ponce y Radio Leo 1170.com. Una emisora de Episcopal Media Group. La Iglesia Episcopal, diócesis de Puerto Rico. Episcopal Media Group, esta emisora. Sus empleados y auspiciadores no se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. El tiempo cuenta. Y la jugada puede ser la que no esperas. Pero nosotros, en 55 minutos, te contamos lo que pasa en la pintura. De cancha a cancha, huyente y soñé, analiza, discute, informa detalle por detalle. Y en equipo a sus invitados. Val Sesto 365, por tu emisora. Radio Leo 1170 y Radio Leo 1170.com. Con el auspicio de Millennial Fontes, The Rumba Gift Shop, The Princop San Germán, Revista Medicina y Salud Pública, LM Insurance, Lescom Electronics, Prime Janitorial, Mosaico Restaurant, Southern Chariopractic, Mobile and Style Repair, Estoría Vidiel, Fitness Nutrition, Body Pizza, Automall, Paraíso Fonda Criolla, RJ Tires, Lady Lux Coffee Shop, The Black White Salon, Vacu Vida, VIP Painting Solutions. El flaco Machine Shop y Happy Transport. Saludos fanáticos del baloncesto, bienvenidos a Baloncesto 365, hoy lunes 8 de abril. Y ya comenzó el BCN, ya sabes que la liga está encendida, gracias por estar en sintonía con nosotros de 4 a 5 de la tarde, sabes que esta es tu casa de las noticias del mundo del baloncesto. Aquí estamos Guillermo Tejas junto a Julián Teisoniel. Buenas tardes Julián. Buenas tardes Julián, aquí estoy también junto a uno de mis hijos de mis tesoros, Ignacio, 5 añitos, San Kinder, Matejito que tiene 3 está durmiendo en la casa, así que estoy aquí con Ignacio, de vez en cuando me lo llevo para acá para que vea papá bregando en radio. Así que gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook Live, en Clásico del BCN, en Radio León C70, en Radio León C70.com, igualmente Radio León C70 AM. Mucha información, así que vamos al grano, 7 partidos se dieron entre el viernes a domingo, atléticos visitan a los osos, los Mets a los vaqueros el sábado, los piratas con un final espectacular, un canasto de Stockton en Arecibo, cangrejeros contra gigantes, leones en la Chavalillo, anoche San Germán en Mayagüez, el duelo del oeste y también los vaqueros en Caguas que fue tremendo juego. Así que vamos a cubrir todos estos juegos, vamos a tener con nosotros vía telefónica a Luis Modesti para hablarle sobre qué opinas sobre el comienzo de esta temporada. También vamos a tener a Cadi Acosta, apoderado de los índices de Mayagüez, para que nos hable sobre la incorporación de Milton Doyle. ¿Se acuerdan que yo llevo un mes diciéndole que venía? Pues este es él, Milton Doyle. Oye, campeón de la Liga de Australia. Campeón de la Liga de Australia, vamos a hablar con Cadi sobre esto. Así que vamos a una pequeña pausa comercial con quienes hacen posible Baloncesto 365 y comenzamos de inmediato el programa. No se vaya a nadie, vayan compartiendo. Un programa 100% de Baloncesto. Baloncesto 365 con Julio Cézronier. El Flaco Machine Shop. Los expertos en reparación de motores, ahora con nuevo servicio de recogido y entrega. Ubicados en la carretera 132 de Ponza Peñuelas, kilómetro 23.5, 787-259-4784. El Flaco Machine Shop. De Rumba Gift Shop. Localizados detrás de la Fuente del León en La Guancha. Abierto jueves a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos las camisas y gorras del clásico en varios colores. Tamaños desde 0 hasta 4X. Y todo lo relacionado a souvenirs de Puerto Rico y Ponce. Disponibles también online. De RumbaPR.com. Envío gratis en Puerto Rico y Estados Unidos. 787-406-5059. Búscanos en Facebook. De Rumba Gift Shop. De Brinco San Germán. Imprenta oficial de los Atléticos de San Germán. Confía la imagen de tu negocio en nosotros. Trabajamos rotulaciones, pantallas digitales, cruzacalles, d-boards, tarjetas de presentación, flyers, t-shirts, posters, laminados, promociones impresas. Contáctanos para cotización o servicio al 787-892-0540. RJ Tires. Venta de gomas nuevas. Variedad de marcas. Venta de gomas usadas como nuevas. Balanceo, alineamiento, mecánica liviana, venta de baterías. Tenemos tres localidades. Ubicados en la Avenida Hostos, en Pámpanos. Y en la carretera 153 de Santa Isabel a Cuamo. Abierto lunes a sábado, 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y domingos, son en Avenida Hostos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Financiamiento disponible. 939-630-1102-787-237-6215. Revista de medicina y salud pública. Visítalo en su página web www.revistamsp.com y en Facebook. Aquí encontrarás la información sobre salud que necesitas. Revista de medicina y salud pública. En LM Inchures, cuidamos de su inversión como si fuera la nuestra. Le ofrecemos seguros para auto, embarcaciones, residencia, responsabilidad pública y comercial. Fianzas, malpractice, vida e incapacidad, seguro de viajes, anualidades, entre otros. LM Inchures, comunícate con nosotros. Estamos para servirte. 787-640-9555 o en 939-328-8809. LM Inchures. Lescom Electronics. Instalación y servicio de cámaras de seguridad para hogares y negocio. Ahora con nuevos servicios de instalación de cerraduras magnéticas comerciales. 787-517-7797. Lescom Electronics. Servicio que se distingue. Fian Janitorial. Servicio de limpieza y mantenimiento industrial y comercial. Cotización gratis. 787-840-3942. 840-3942. Mosaico Restaurant, Latin Cuisine and Steakhouse. Ubicados en la carretera 14 frente a Valle Alto. Abierto los 7 días de la semana. Especiales de almuerzo disponible de lunes a viernes desde las 11 de la mañana. Ven y prueba nuestro pareado menú y los mejores mamposteados. Una sopa diferente todos los días. 787-891-8220. Entérate en Facebook de todas nuestras promociones, especiales y ofertas. Mosaico Restaurant. Ven y vive la experiencia. VIP Painting Solutions. Pintura residencial y comercial. Los expertos en sellado de techos. Cotización gratis. Llamando al 787-382-0630. VIP Painting Solutions. Estás a tiempo. Conéctate a Baloncesto 365. Por tu editora. Aquí estamos de regreso en Baloncesto 365. Esta es tu casa de las noticias del mundo del baloncesto. Y vamos a estar hablando de estos jueguitos del fin de semana, Julián. Sí, y queremos decirle a todos nuestros oyentes que llamen al 842-1170 y 844-1170 en la segunda media hora del programa. Somos muy transparentes con ustedes siempre. Y la razón es porque queremos darle el mejor contenido posible. Y como es un gran flujo de llamadas, pues por favor, en la segunda parte del programa hagan sus llamadas, hagan sus comentarios y ser lo más breve posible. Claro. Bueno, vamos entonces a cubrir todos los juegos muy importantes. Y esto es traído a ustedes gracias a Mosaico Restaurant, ubicados en la carretera 14 frente a Valle Alto. La Casa del Mamposteado de 11 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, especiales de almuerzo, 787-891-8220, Mosaico Restaurant. Vamos con este primer jueguito. Y tenemos a los vaqueros de Bayamón, quienes recibieron a los Mets de Guaynabo. Los Mets no tuvieron el mejor de sus juegos, perdiendo contra Manatí en su casa. Pero en el segundo juego van para Bayamón, que todo indicaba que si tú mirabas en papel lo que se vio en ese primer juego de Guaynabo, en su hogar perdiendo con Manatí, cualquiera decía que vas para Bayamón, vas a coger una pera. Más que Bayamón, ganó en Carolina el juego de inaugural. Así es. Pero así es esto. Esto es un ajuste. Todos los equipos están comenzando. Es un proceso. De hecho, gracias a sobre 150 personas conectadas con nosotros, que son números extraordinarios, pero para nosotros no. Queremos más. Así que comparte la transmisión. Vamos con los numeritos. Antes de ir con el análisis, victoria 87 por 79 para los Mets de Guaynabo. Javier Mojica, 17 puntos. Bishop igualmente, 17 puntos con 9 rebotes. Alucido impresionante. Ismael Romero, 10 puntos en el partido. Fueron los mejores. Wengen Gabriel con 8 puntos, 6 rebotes. Problemas de foul, 4 faltas en el juego. Jason Page, bueno, Holly Jefferson, 20 puntos. 20, 6 y 6. 20, 6 y 6. Pero Jason Page fue el caballo. Tiró 71% de campo, 80% de trocho, en típico del foul. 39 puntos. Carrier high. Este es el segundo juego de Barea. Al segundo juego de los Mets. Juego importante. Cuando perdió el primero, dijo que... Que sabía lo que tenía que hacer para ajustar. Sí, que... Juego grandeguillo. ¿Qué te parece? Bueno, definitivamente... Victoria grande, debo decir. Es una victoria grande. Y además de eso, o sea... Quizás este juego nos da un preámbulo de lo que vamos a ver de la temporada de Jason Page este año. Porque pienso que va a ser una explosión. Jason Page ahora tiene mucha más responsabilidad. Y pienso que este va a ser el jugador que va a hacer mucho click con Randy Hollis Jefferson. Y que Randy Hollis Jefferson va a estar buscando alimentar. Obviamente sabemos que todavía falta la integración del poingar del equipo, que es Gary Brown. Y ahí pues las cosas van a tener que tener un tiempo de transición. Obviamente ajustarse a jugar con Randy Hollis Jefferson. Y Randy Hollis va a aprender a jugar con Gary. Pero este es un equipo que hay que contar con ellos. Un equipo sumamente talentoso, Julián. Deberían estar en los últimos cuadros de seguro. Y tienen aspiraciones serias para la final. Hay que ver cómo Hollis, lo sigo diciendo, cómo cuadra con Gary. Porque Gary cuadra muy bien con Demarcus Cossin. Me gusta Yermay Miranda del banco. Crawford está... Incluso Benito del banco. ...metiendo tremendo. Crawford está metiendo mucha bola. Pero pienso que debe ir cogiendo una mejor condición física a través de la temporada. Pero este equipo tiene las piezas. Más aún en lo que es el cuadro titular. Pero no se equivoquen. Yermay Miranda, Gary y Mauras del banco son dos buenos jugadores. Ya sea Benito o Crawford vienen del banco. O sea que yo creo que están cubiertos de la 1 a la 3. Para mí la incógnita es la 4 y la 5. Porque tienes a Ballman, que hace un gran trabajo en esos 10-15 minutos. Pero tiene 40 años. Exactamente. Tiene 40 años. Y la identidad de este equipo, por lo que veo. O sea, están buscando jugar un juego bastante rápido. Están jugando a buscar rápido. Están buscando correr el fast break. Están buscando tirar mucho de tres puntos. Pero eso se debe a la intensa defensa en la que están jugando. Están jugando a una intensidad defensiva bien alta. Y eso les está facilitando, obviamente, la ofensiva. Por lo menos en ese juego de Bayamón, ese fue el ajuste que pude ver. Vamos entonces con la imagen del juego de San Germán en Manatí, que fue este pasado viernes también. Esto es traído a ustedes gracias a Southern Chiropractic, el doctor José Maíz, servicio de quiropráctica, en la Torre Médica San Cristóbal, oficina 407C en el Coto Laurel de Ponce. Aceptan planes médicos. Comunícate al 787-973-5151 Southern Chiropractic. Bueno, este partido, victoria para el equipo de Manatí. Otro gran juego. Debutó Sherlock Mac Guillo con 34 puntos. En este partido se va con 30 puntos. Está promediando en lo que va de temporada, por ende, 32 puntos. Y sabemos que ese es el tipo de jugador que es él. Un adotador para ser de los mejores de la liga. Pickett, el refuerzo de San Germán, se fue con 24 y 12. Luzió muy bien. Brayon Allen, creo que es un refuerzo de impacto. Luzió muy bien en lo que va de temporada. Vamos a verlo más adelante de San Germán, porque también jugó anoche. Pero en el caso de Manatí, yo creo que es Jordan Mack. Esto, por lo menos, es lo que yo estimo. Se supone que en algún punto de abril entra Morales, entra Ethan. Sabemos que Jivan y Jordan deben estar entrando en algún punto del principio de mayo. Es increíble la profundidad de este equipo, Julián. Sí, yo creo que Cheldon eventualmente va a ser dejado libre. Esa es mi opinión. No sé. Porque es que la realidad es que están bien cargados. Están cargados en esas posiciones. Están bien cargados. Yo no creo tener a Cheldon más para que me juegue 20 minutos. No, claro. O tener a un y tantoso aunque me juegue 10 minutos. Exactamente. Deben buscar maximizar lo que es y buscar las áreas donde yo pienso que los refuerzos deben ser complementos 3, 4, 4, 5 jugadores que están acostumbrados a jugar limitación de minutos en estas ligas donde hay limitación de minutos que ellos conozcan ese rol y puedan adaptarse. Eso era lo que se decía que estaban buscando refuerzos en ligas europeas, etc. Y mi entender era ese que estaban buscando jugadores que tuvieran el ego abajo y pudieran entonces jugar esa cantidad quizás limitada para un refuerzo. Pero aquí el tema es Tyler Davies, Julián. Sabemos que Tyler Davies sale con básicamente una pequeña lastimadura o con una queja del dolor de rodillas. Sale dos veces en el partido. La segunda ocasión no vuelve. Juega solamente siete minutos en el partido y a mí me parece que con lo que estamos hablando, con la aglomeración en las posiciones de la uno a la tres, para mí es adecuado que traigan un refuerzo en la cinco incluso se pueden dar el lujo de traerlo del banco. Sí, y eso va a depender de cómo siga jugando Tyler. Exactamente, y si sigue saludable. Y por lo menos hasta el momento, por lo que se ha visto estos dos juegos, te diría que deben tener un cinco starter. También, sí. Pienso lo mismo. Pienso, pero vamos a continuar. Y la cosa es que pues hay que darle el break a Tyler también. Hay que darle el break a Tyler Davies a que caiga en tiempo, a que caiga en game shape, porque una cosa es estar bien monstruoso, bien peposo, bien fuerte, como dicen, pero otra cosa es poder moverte de cancha a cancha, ser movible, defender, moverte lateralmente. Eso toma quizás una semana o un mes. O más. Claro, porque lleva tiempo inactivo y hay que tomar eso en consideración, Julián. Bueno, vamos entonces para el siguiente partido. Ya entonces, pasando al sábado, vamos con la imagen de quebradillas en Arecibo. Qué juegazo. Venimos, esto es traído a ustedes gracias a Movil and Style Repair, la mejor tienda de accesorios para tus celulares y equipos electrónicos. Puedes buscarlos en las redes sociales, en Instagram. Saludos a Jonathan Achoco. Comunícate al 787-982-5555. Envío gratis dentro y fuera de Puerto Rico. Y saludos a Héctor Viriel, el nene del calentón. Un verdadero onique. Hay mucho onique ahí de embuste que hay por ahí de mentira. Pero ese sí que es un verdadero onique que vivió allá y el nene del calentón le dicen a Héctor Viriel de la gestoría Viriel. La mejor gestoría con oficinas espectaculares. Un caballo. Gestoría Viriel. Servicio de gestoría para servicio de sesgo. Cancelaciones de multas, traspasos, tablillas, todo lo que tenga que ver con sesgo. Gestoría Viriel. Comunícate al 787-692-0064. Bueno, Guillo, ¿qué te puedo decir con este juego? Vamos a comenzar por lo más simple. Esto está en 28 puntos. Anota el game winner faltando 4 segundos del medio. Oye, después que habían disquedudas de que se iba a jugar, lastimadura de tobillos, estaban diciendo muchas cosas. Y mira el juegazo que se tiene. Plomer tuvo un gran partido. También estuvo cerca de los 20 puntos. Fíjate, Borden no lo vi muy bien. No. Creo que anotó como unos 10 puntos. 11. 11, 4, 5 rebotes. Sí. En el caso de Tycoon y Mewdey se vieron mejor que el primer juego. De hecho, si es que Mewdey hizo 9 de noven en el primer juego, en este juego, pues no estuvieron ni cerca de eso. Son buenas noticias. Oye, que Bradía estuvo a 4 segundos de ganar el juego. Y por poco lo ganan porque Mewdey la tiró también. Exactamente. Y por poco la nota. Y este fue el juego de integración de Crisilva. Exacto. ¿Por qué tú me puedes decir de eso? Porque salió por falta. Jugó apenas 12 minutos en problemas de falta. 9.2 rebotes. Tiende a pasar cuando vienes de una liga en transición, o sea, como a la Jílica esta, pues tiende a pasar a que tienes que aclimatarte a cómo el juego se juega, a cómo pitan los árbitros, a cómo es la velocidad. Y en los minutos que pudimos ver, que obviamente fueron bien limitados, o sea, 12 minutitos, para mí se vio bien y va a ser un jugador de impacto. Va a ser un jugador que quizás cambia las cosas para este equipo de quebradillas hasta que entonces la llegada de Taco Ford. Definitivamente, estoy de acuerdo. Entonces, vamos ahora con el juego de Santurce en Carolina. Santurce en Carola. Este partido, victoria para Carolina. Casallena también, otra vez. Casallena por segundo juego consecutivo. Cuadruple empate de 1 y 1. Ahora, en la segunda posición, porque Manatí está primero contra el 0. Bayamón ahora está con último. Sí. Con 1 y 2. Y si no hubiesen ganado en Carolina, estuvieran con 0 y 3. Oye. Pero para que tú vayas a comer los números, mienten. Bayamón ha jugado hoy en los 3 juegos. Exactamente. Ha jugado excelente. Y esa, esa sección, Julián, esa es la sección de la muerte garantizado. Para mí es la más dura. Definitivo. O sea, mira cómo están jugando los criollos, que vamos a mencionarlo obviamente más adelante, pero nada más con eso. Mira cómo han comenzado los criollos. O sea, no hay equipo fácil en esa conferencia. Y yo creo que Google lo pude ver de cerca. De hecho, cuando se acabó el juego, me pasó por al lado. Oye, y ese hombre, no llega a seis pies. Yo creo que tiene que estar como en los 5'10 y con tenis raspado llega a 5'11. Dicho eso, es un anotador copioso. Es un mete bola. ¿Cuántos saltos que tiene? Está tirando bien el triple. Lo que pasa es que viene a tirar 30% en la última liga y en otras ligas también. Y es suelto, las tira. Sí. Ahora, dicho eso, Davis también se metió en problemas de falta. Sí, desde muy temprano. Estuvo limitado. Pero lo que cambió el juego fue, Carolina le jugó casi todo el juego zona. Pero en la segunda mitad montaron una zona con Evander Ortiz y con Maura. Y eso pues le trancó lo que son las vías de ataque a lo que es a Goodwin. Cerró las líneas de pase hacia adentro de la zona. A Matías y Goodwin que anotó 18 puntos en la primera mitad y Matías 10. Ambos se fueron con 2 y 2. Exactamente. En la segunda mitad y Yomar explotó con 6 bombazos. El primer juego tiró de 10-1. En este creo que tiró de 7-6 o de 8-6. 6 triples, 18 puntos. Pero el jugador de la noche definitivamente lo fue David Huertas. En la segunda mitad tuvo, eso fue increíble, 19 puntos. Anotó 3 tiros libres para cerrar el juego. Así que Carolina se ha visto muy bien y Evander Ortiz también por segundo juego consecutivo hizo el trabajo. Evander está ready y el año pasado tenemos que recordar que el año pasado él venía de la recuperación de la ICL. Eso no es una recuperación rápido y sabemos la calidad de jugador que es Evander especialmente en el lado defensivo. En el lado defensivo Evander es un jugador de gran impacto al igual que KJ Mouros y vemos como Coach González los está utilizando y los está combinando especialmente en ese lado defensivo. Y hay que mencionar también David Huertas contra Walter Hodge. Sí, sí, sí. Eso hay que mencionarlo sin duda. Mencionaste David Huertas el mejor de la noche con 19 puntos pero en el otro lado Walter contribuyó con 21 también. Y cargó. Sí, 21 puntos. Tuvo la oportunidad del empate. Correcto. O sea, Walter es Walter. Walter va a seguir siendo Walter. Quizás David está en una etapa distinta en su carrera. Sabemos que está saliendo del banco pero la manera en que está contribuyendo y la aportación de David Huertas es enorme para este equipo de Carolina. Sabemos que de esa segunda unidad también viene KJ Maura también viene Evander Ortiz y él mantiene la energía de ese grupo a un alto nivel. Totalmente. Y yo creo que Evander este año se ve mejor yo creo que está recuperado por fin no solamente físicamente sino también mentalmente con la lesión y ha lucido impresionante. Y él está mentalizado para ganar minutos. O sea, él sabe en la posición que está y está ready para impactar cada vez que lo pongan en esa cancha. Y no hay ego. Maura y él están aceptando el reto los minutos que se le dan los cogen y eso es bien importante. Bueno, para la segunda parte repito como dijimos al principio vamos a estar cogiendo las llamadas por favor llamen sea lo más breve posible los comentarios para poder atenderlos a todos. Asertivo, esa es la palabra. Vamos a tocar el juego de Ponce en Aguada, San Germán en Mayagüez y Bayamón en estos primeros dos juegos entre Bayamón y Santurce. 102 a 68 los rebotes. O sea que ha sido bien marcada la carencia de un hombre grande en este caso Condi que es el mejor grande indiscutiblemente nativo en Puerto Rico así que lo va a ayudar mucho al equipo de Carolina. Y quiero mencionar algo rapidito ya que están allá conectando en ese juego de Carolina contra Santurce Julián ahí sí vi lo que estaba mencionando de Queen Cook que puede ser un armador bien de impacto en esta liga. Yo lo veo más como un anotador pero que tenga la capacidad de ser un armador la tiene. Si no la tiene. La tiene. Yo creo que la tiene más que Tremont. Y para mí es ese el impacto que el equipo de Carolina necesita. Ah, y se quedó tirando otra vez después del juego quizás cuando llegue Tremont pues si deciden quedarse con Cook esto claro está el rol puede que cambie un poco porque necesitan anotación pero ahora mismo eso puede quedar un tapón en los minutos son cosas que como es un jugador que en papel se ve muy lindo y bello pero para mí es un jugador sólido defensivo por lo menos en las posiciones de Perimero y puede combinarse con Tremont en mi opinión. Bienvenido a Banoceto 365 Luis No, tenemos a Cadi Ah, Cadi, 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 bienvenido Cadi Sí, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cadi Acosta Oye, aquí tenemos al jefe de la tribu el cacique el gran Cadi Acosta Cadi, bienvenido al programa Gracias, gracias un placer estar con usted nuevamente Y tenemos a Cadi gracias a los amigos de Happy Transport servicios de mantenimiento a flotas comerciales a toda la isla comunícate al 955-8600 y los amigos de Automall Banido Nazario en el sector Los Cabobos con el mejor inventario de vehículos usados como nuevos con autos con garantía a precios competitivos y el mejor servicio al cliente comunícate al 787-334-0384 con Nino Nazario Nino Nazario de Automall Bueno, Cadi, hace un mes me dijiste en confianza sobre este jugador Milton Doyle Entra entonces por por Dion Thompson oficial Oye, y el plan entonces de quedarse con Perkins con Nick Perkins Estamos estamos en plan de quedarnos con Nick Perkins correcto en la posición de centro Cadi, eh, daqui al jueves ¿ustedes juegan? El jueves jugamos contra los Mercedes de Buenago Acora llega Milton 2 de la tarde O sea, que va a debutar Eh, todo depende de que llegue la carta de transferencia no se atrase el vuelo este, se puede llegar y notarizar el contrato a tiempo para sumer a la Liga y se ha aprobado y varias cosas ahí que pueden ocurrir y esperemos a ver qué pasa de que llegan Oye, Cadi, también quiero preguntarte o sea, para cuestiones del público ¿qué tipo de jugadores este es Milton Doyle? Sabemos que estaba jugando ya en la Liga de Austral y viene de quedar campeón ¿qué podemos esperar de este refuerzo? Es un jugador bien versátil es un jugador que juega varias posiciones como bien dicho tiene altura y con un 6'4 bueno, 6'4 6'5 que puede jugar aquí desde la 1 a la 3 es un gran pasador además de gran anotador y con un gran alquiler de juego y yo creo que nos va a ayudar mucho y nos va a complementar con todos los jugadores nativos que tenemos un jugador que va a encontrar esos jugadores abiertos un jugador que va a crear situaciones y estoy loco por verlo llegar a ver qué trae Cadi, entonces ese partido se va ese partido del jueves en Guaynabo en Guaynabo jugamos en la calle ¿y cuándo sería el siguiente juego? A mí el siguiente juego después del jueves ¿cuándo es? el siguiente juego sería el sábado contra Aguada en casa en Mayagüez ok que probablemente de seguro ese juego ya podría estar ya en uniforme si no es que lo está el jueves bueno Cadi gracias por informarle a todos nuestros seguidores y toda la gente buena de Mayagüez y el baloncesto que nos escucha muchas gracias Cadi seguro gracias a ustedes bueno amigos venimos con Ponce Aguada venimos con los partidos de la noche de superior y venimos con Luis Movestre también que nos acabamos de estar hablando un momento con él así que vamos a una pequeña pausa regresamos en breve un programa 100% de baloncesto baloncesto 365 con Julio Sol del Cario Practic doctor José Antonio Maíz de 2 servicio de quiropráctica terapia física rehabilitación masajes terapéuticos terapia laser clase 4 y medicina deportiva ubicados en la Torre Médica San Cristóbal oficina 407 Raya C Coto Laurel Ponce abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde 787 973 51 51 Móvil and Style Repair Avenida Borinquen de San Juan reparaciones activaciones planes prepagos desbloqueos la variedad más completa de accesorios para tus equipos electrónicos visítanos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde envíos dentro y fuera de Puerto Rico 787 982 5555 Gestoría Virreel servicio de gestoría para Sesco renovación de licencias de conducir duplicados traspasos registraciones carnet de impedidos cambios de tablilla cancelación de multas servicio en todo Puerto Rico 787 692 0064 Fitness Nutrition suplementos deportivos proteínas aminoácidos creatinas productos para rebajar y hasta para aumentar masa muscular y tonificar Fitness Nutrition Avenida Muñoz de Rivera Ponce 25 años de experiencia visítanos lunes a viernes 10 de la mañana a 4 y 30 de la tarde sábados 10 de la mañana a 3 de la tarde Pedro Maldonado propietario 787 449 3350 Automall by Nino Nazario ubicados en los caobos en Ponce todas las marcas y modelos pagos y bonos ajustados a tu necesidad crédito afectado te ayudamos trading con deuda nos saldamos llama al 787 334 0384 queriendo comer rico visita paraíso Fonda Criolla Ambar abierto los 7 días de la semana desde las 11 de la mañana buen servicio calidad precios excelentes todo en Plaza San Cristóbal Coto Laurel en Ponce vive la experiencia de la verdadera comida criolla 787 842 0076 787 842 0076 el paraíso Fonda Criolla Ambar te esperamos Happy Transport servicio de mantenimiento a flotas comerciales a toda la isla cambio de aceite y filtro gomas frenos baterías wipers luces vamos a tus facilidades en horario que no afecte tus operaciones Happy Transport 787 955 8600 atención amantes del café en Puerto Rico disfruta de un café premium en Lady Lux Coffee Shop abierto todos los días de 8 de la mañana a 7 de la noche en Plaza San Cristóbal en Ponce local número 12 tu café de ensueño te espera llámanos al 787 840 92 22 The Black White Salon Barbería ubicados en la calle Cristina en Ponce llama al 787 974 51 50 y separa tu cita en Bacu Vida tu centro de vacunación en fusión en Willis Plaza Yauco te esperamos abierto de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde vacunaciones para todas las edades llama al 939 344 6349 protege a los tuyos ¿Qué estás haciendo? Conéctate a Baloncesto 365 por tu edición granuleo 1170 y granuleo1170.com Aquí estamos de regreso en Baloncesto 365 te recuerdo que esta es tu casa de las noticias del mundo del baloncesto vamos a una llamadita aquí rapidito saludos Baloncesto 365 Quillo el fanático número uno de tu programa Saludos Alfredo ¿Cómo estamos? Todo bien mira una preguntita para Julián Zumba Julián ¿Por qué Carolina consigue refuerzos buenos y de impuestos y otros equipos dicen que no hay refuerzos buenos que las ligas no han terminado y que los refuerzos son una lotería ¿Por qué Carolina en los últimos dos años ha traído refuerzos buenos y en otros equipos dicen que no han terminado las ligas? Vamos para eso vamos para eso Gracias papá gracias Bueno la realidad del caso es que el mercado está limitado eso no hay duda Es porque conflige con las otras ligas No, no y eso lo hemos visto no solamente eso lo hemos visto prácticamente en todos los equipos ahora es que van a empezar a llegar los refuerzos buenos los mejores refuerzos Y yo me voy a tomar el atrevimiento aquí de decir que si se reportó George Condit a los gigantes de Carolina posiblemente yo no sé nada pero posiblemente veamos un cambio de refuerzo porque para qué necesita el refuerzo que tiene Bueno el que tiene es un 4 4 o 5 Pero vamos a dejarlo ahí Sí Claro que sí Bueno vamos vamos entonces aquí este oye nosotros también tenemos además de estar en Facebook Live estamos a través de Radioleo1170.com Sí o sea que eso no importa que no estemos en un lado puedes entrar a Radioleo1170.com y nos vas a poder escuchar ¿Está bien? Así que hay diferentes métodos ya sea por la radio por Facebook Live o por el Internet Bueno aquí tenemos otra llamada Balonceto365 Buenas tardes Buenas tardes Mira mi nombre es Edu y yo creo que va a evaluar los dos refuerzos de Ponte si son buenos regulares o como son yo quiero escucharlos los escucho por la radio Dale vamos para allá muchas gracias Vamos para allá papá Bueno vamos a comunicarnos con Luis Modesti para hacer la gestión que tenemos que cubrir los otros partidos nos restan varios partidos Nos quedamos con Ponce y Los Santeros Sí y esto es traído a ustedes gracias a Derrumba Guichot detrás de la Fuente del León en la Guancha abierto jueves a domingo tienda online en DerrumbaPere.com envío gratis en Puerto Rico, Estados Unidos ahí Guillo va a estar mostrando los diferentes estilos de las gorras de Ponce a 15 pesitos digo si están en verdad ya lo saben los estilos de las gorras de Ponce a 15 pesitos mesas de dominó de salseros de la Guancha de Ponce de Puerto Rico tremendo Derrumba Guichot todavía estaba jugando en un gran nivel así que Mujica sabemos que es un Jim Rat es un hombre que se alimenta bien que se prepara bien y yo creo que oye estos años a año cuando llegas a esa edad pero no se sorprendan si le quedan uno o dos más en el BCN Gabriel se vio mejor tuvo una caída aparatosa al final al final del juego gracias a Dios las trenzas lo protegieron básicamente pero King King fue el hombre en el overtime así que Caguas ahora con récord de 1 oye y tenemos a Luis Modeste aquí en la línea vamos allá saludos Luis saludos Luis ahora sí saludos Luis bienvenido a Banos 7365 Luis bueno cualquier cosa yo lo llamo por acá y con eso no hay ningún problema sí que estamos estamos por ahí pero mira quiero quiero hablarte del refuerzo Luis King lo que he visto de él tiene unos recursos ofensivos increíbles tiene tremendos movimientos tiene el recurso del triple en step back tiene gran estatura obviamente pinta para ser un refuerzo de gran impacto en el BCN lo estaban estaban criticando este equipo de los criollos cuando anunciaron los refuerzos obviamente sabemos que cuentan con Travis Tra y saben que cuentan con Akil Mitchell pero este jugador Luis King no había jugado nunca en el BCN y ha sido de gran impacto estos primeros dos partidos para los criollos claro bueno aquí tenemos con nosotros estamos Luis aquí estamos con nuestro gran amigo Luis Modesti este oficial de prensa del baloncesto superhort nacional Luis saludos antes que todo bienvenido al programa quiero que nos hables de tus impresiones de esta primera semana del torneo saludos a ambos no ha sido una primera semana tremenda del BCN sí yo lo puse en Twitter o sea son 12 juegos 7 juegos han sido decididos por 5 puntos o menos 3 de los 12 juegos a tiempo extra y el único juego que fue abierto fue el de Aguado y Ponza realmente los demás todos han sido cerrados en algunos momentos se han abierto pero han hecho combats o han pegado el juego al final así que ha sido un gran inicio del torneo los equipos competitivos buen ambiente en las canchas en las primeras jornadas así que yo creo que el BCN no pudo haber pedido un mejor inicio de temporada por lo reñido que se ve esta primera semana ¿qué jugador o equipo te ha impresionado en lo que es este comienzo? obviamente la sorpresa en Manatí hoy juegan en Santurce Manatí pues hasta ahora tiene marca 2 y 0 el 2 más que está jugando muy bien que yo creo que es algo que ya nos tiene acostumbrados que juega bien en las primeras semanas cuando llega a Puerto Rico eh fuera de eso el equipo de Cagua fue competitivo en San Germán venció a Bayamón bien clave la firma de los tres refuerzos para ser competitivo desde el primer día tiene más piezas nativas comparado con el año pasado llegó José Placer o sea que Cagua es un equipo de cuidado el mismo Mayagüez ha tenido muy buenos juegos desde que quería hablarte ha tenido muy bien Georgie Pacheco anoche fue clutch en el tiempo extra tienen traen el refuerzo de Australia llega antes de tiempo finalmente porque estuvieron jugando esta primera semana básicamente con un refuerzo porque Dion Thompson no hizo nada así que esos son los equipos que más o menos ahora en esta primera semana uno está mirando y le va a dar seguimiento porque realmente eso es lo que pone la liga pues bastante competitiva ¿qué te ha parecido el refuerzo de Mayagüez Nick Perkins? Nick ha jugado muy bien ha sido consistente ha hecho más de lo que se le ha pedido porque no el pivot iba a ser Dion Thompson no Nick y ha hecho su trabajo ha defendido muy bien ha estado en los rebotes ha estado involucrado en diferentes áreas de juego y ha hecho lo que le ha pedido Cristian así que yo creo que hasta ahora ha hecho un buen trabajo ahora con Milton Doyle pues vamos a ver cómo cambia la dinámica porque ese es un 2-3 que defiende anota el canasto puede atacar por tierra anota el triple y ahora pues y básicamente el perímetro pues ya que Vignale ha jugado muy bien George ha jugado bien Jeff Early ha tenido sus momentos o sea que el equipo de Mayagüez por lo menos los nativos han jugado bastante bien y Owen en los pocos minutos que ha jugado ha hecho el trabajo o sea que ahora vamos a ver cómo se ve la pintura con Perkins y entonces Jordan Sintron lo subirán a las 4 ahora y ver cómo luce el equipo con Doyle en cancha Luis háblame también de los Piratas de Quebradilla que todavía no conocen la victoria en esta temporada y básicamente hay una inconsistencia ahí con los refuerzos ya se integró Chris Silva pero qué me puedes decir de este grupo de los Piratas pues mira el equipo de Quebradilla no ha tenido un buen comienzo ofensivamente todavía verdad han tenido sus dificultades en la primera jornada hasta los últimos segundos tres de los cinco iniciadores no notaron ahí en Orialtina anotó un triple en Mayagüez y entonces sí han arreglado ciertas cosas hay jugadores del banco que están aportando que era un problema que tenían el año pasado pero los refuerzos realmente muy bien y se está poniendo en comisión ahora pero el primer día tuvo una betena ahora y entonces Adrian que llevaba cuatro años sin jugar para un sexto lo tuvieron que sacar y tuvieron que traer a Chris Silva antes de tiempo porque Silva iba a llegar a mediados de abril así que vamos a ver pero Silva no es un pivo así natural eso es más un cuatro allá en la GIL y eso y chocar ahora con los hombres grandes en el BCN pues se le va a hacer un poco difícil así que hay que seguir monitoreando a Quebradilla y yo creo que el próximo juega es con Ponce que tiene 0 y 1 mañana así que mañana así que vamos a ver pero con los refuerzos es bien diferente a lo que han tenido el año pasado piezas nativas hay más piezas nativas aportando pero los refuerzos no están siendo consistentes bueno Luis muchas gracias por aceptar la invitación y yo creo que te vamos a molestar una vez a la semana para que nos des diez minutitos y nos deja gracias hermano bien bueno vamos entonces rapidito con el jueguito de Ponce vamos aquí vamos a coger una llamadita el chavaco no es malo ese esfuerzo es bueno hay que ver no es cuatro ni es cinco hermano hay que ver hay que ver como es lo que va es un juego yo creo que por lo menos lo que vamos a ver que pasa mañana todos los equipos mira Guaynabo no tuvo un juego malo contra Manate en su casa perdiendo y después gana en Bayamón Ponce tuvo un juego Ponce tuvo un juego malo no hay duda vamos a hablar de eso ahora en ese primer juego pero yo creo que tal vez apretar el botón del pánico con un juego yo soy fiel creyente que tú tienes que esperar por lo menos unos cinco mínimo a diez juegos para estar claro para tener una idea la dirección del equipo de lo que está pasando por lo menos por lo menos ese es mi pensar gracias gracias ayer por la llamada oye vamos a meterle rápido entonces vamos directo vamos directo al grano mira saludos por aquí a VIP Painting Solutions servicio de pintura para hogares y negocios los mejores sellando techo instalación de losetas puertas y ventanas mejoras para tu hogar se ajustan a tu presupuesto los mejores VIP Painting Solutions comunícate al 787-382-0630 igualmente para reparación de motores los expertos en reparación de motores el flaco Machine Shop están localizados en la carretera 132 de Ponce Peñuelas kilómetro 23.5 comunícate al 787-259-4784 saludos a Cristian y a su familia vamos entonces con los numeritos del jueguito de Ponce contra Aguada este fue el segundo juego de Aguada correcto que perdieron un juego cerrado pero no se vieron muy bien en Santurce se vieron mejor en ese segundo partido el primer parcial se fueron del Tommy Dame pero esto fue el segundo parcial fue una salsa 31 a 11 ahí básicamente podemos decir que se decidió el juego pero antes de entrar con el análisis vamos con los números Alex Abreu 16 puntos 60% de campo pero 10 asistencias con un Tenovel vamos a hacer puntos y paréntesis mientras andamos los números de verdad que Abreu es un señor armador hizo lo que quiso en la cancha lució impresionante armando lo que es el juego también anotó se vio muy cómodo dominó el juego dominó el juego por completo así que definitivamente hay que darle ese crédito en el caso de Onuaku 14 puntos 8 rebotes se vio sólido muy fuerte es un jugador sólido es un jugador decente y tiene impacto en esta liga es un centro bien fuerte ha tenido dos buenos juegos y es difícil de mover ese me gusta Llorezco lució también impresionante en un juego con un IQ altísimo oye pero se lastimó salió lastimado se lastimó he intentado intenté comunicarme con la gerencia no tuve suerte y fue una lastimadora sin contacto no sé si te pudiste fijar básicamente fue sin contacto bueno yo no quiero pensar que sea un Aquiles yo tampoco ni no ni que sea un hamstring pop o algo así hay que estar pendiente pero pues con Ponce tuvo un buen juego un tremendo juego especialmente en ese segundo parcial Velardo como siempre va a anotar 10 puntos un anotador copioso gran trabajo por parte de él Timash 9 puntos 7 rebotes hizo castigó a Ponce también en los rebotes ofensivos Yacet Febre en 9 puntos anotando varios triples me encanta Yacet dio varios tapones defiende y todos hablamos de Yomar todos hablamos de Sosa podemos hablar de Plomer un tirador fino tirador fino también Yacet Febre yo yo lo tengo en esa conversación Félix Rivera gran partido también 8.5 rebotes y Gandía que en 15 minutos hizo 5.5 asistencias y 4 rebotes o sea que entre Gandía y Abreu se fueron con 15 asistencias y 2 Tenovel ¿viste los totales? 29 asistencias Julián 29 a 10 Tenovel el recho es bueno ahí tienes ahí básicamente un 3 sí increíble pero ganar un equipo así es difícil pero me gustó muy bien cuando ponían a Abreu con Gandía en la 2 antes que eso Gandía me gustó que cuando él él dirige en la cancha diciendo a los jugadores coge para acá él con la bola coge para acá le acomoda la bola y cuando tú tienes jugadores como Abreu y Gandía que son armadores pensantes te acomoda el juego o sea la estructura tanto en defensiva pero en ofensiva más que todo a Guadalucido superior y cuando tú tienes un Abreu con un Gandía en cancha me gustó mucho esta combinación que yo creo como al González le puede sacar mucha punta esta temporada Ponce macho de Jesús se fue con 16 puntos 3 asistencias 2 Tenovel Royce Ham 15 puntos con 9 rebotes toda su anotación fueron tiros de media a larga distancia de hecho Javier Torres lo dijo en la tiró 3 triples tiró 3 triples no lo vi trabajando mucho en la pintura hay que mencionar también que Cristian Negrón no jugó claro está fuera por un par de partidos al igual que a Deanford igual que a Deanford Ponce tiene dos piezas ahí grandes que no jugaron yo pienso que hay que ver a Ham en combinación con Melfi y en combinación con Negrón para emitir una opinión bastante más adecuada sí Jared Ruiz 9 puntos 6 asistencias creo que tuve un juego bastante limitado o sea Jared tiró 37% de campo creo que muchas veces se salía jugaba mucho el juego individual puede caer en eso hay que estar pendiente a eso Luisito López 7 puntos Ramos 6 puntos Jalen Harris el refuerzo 5 puntos se bajó del avión se rebote y además de eso no tuvo mucho break de caer en ritmo porque dio faltas tempranas en el juego y obviamente sabemos que caer en ritmo cuando estás en problemas de falta y además cuando estás jugando una liga nueva con teammates nuevos compañeros nuevos en otro lenguaje es difícil caer en ritmo y hay que darles un break entonces para que este equipo pueda engranar pero Ponce no se vio bien en este partido no tanto solamente en el aspecto ofensivo sino que defensivo también se quedaban atrás especialmente en ese segundo parcial Julián o sea fue un desastre un desenfoque completo así que pero hay que ver porque mañana es el segundo yo creo que juzgar no solamente a Ponce a cualquier equipo tú juzgarlo por un juego inclusive dos o tres yo creo que es muy tempranito para eso pero hay que estar pendiente ¿verdad? que hace Ponce mañana en quebradilla es bien importante aquí esto es una liga de ajustes Julián porque se juega mucho en las semanas o sea que de un juego a otro juego el equipo puede ajustar y puede ver cuáles son sus deficiencias y ir mejorándolas de menos a más aquí lo importante es que en estos primeros cinco partidos Ponce pueda conseguir victorias y pueda ir jugando de menos a más ese es el punto aquí el caso de Hawking tiró de 6-0 de campo lució impresionante pero yo tenía un amigo mío que me dijo oye pero falló tiros tiros solo muchos tiros que estaba solo no los tomó estaba como que está cayendo todavía en confianza cayendo el ritmo pero se vio bien falló dos cuiras literalmente en el aro por eso te digo porque yo tengo un amigo sabe mucho más que me dice el otro oye que tú crees pónsele a uno que esto que lo otro pónsele a uno perdóname Hawking yo no o sea ese es un novato tú no puedes tirarle al ruedo así tienes que llevarlo poco a poco pero yo creo que este jugador va a ser obviamente yo estoy segurísimo va a ir mejorando poco a poco se vio muy bien en cuestión de estar suelto pero la bola no le entró en este juego pero es un novato ahí hay verdaderamente hay growing pains claro o sea eso no es así que lo vas a tirar ahí en la i cójela tú y llévatela tú eso no es así oye ya está en la rotación le dieron los minutos no eso ya se lo ganó y va a tener que seguir esos minutos los va a tener y va a tener y ustedes van a ver que ese juego esos juegos van a llegar y van a seguir cogiendo confianza y no es lo mismo preciso aunque tú sabes cuando empiezas estaría a jugar duro en un juego como tal de seres regular pero continuando con el análisis en cuanto a Ponce oye antes que se me olvide RJ Tires amigo si estás buscando las mejores gomas venta de gomas nuevas todas las marcas o usadas como nuevas porque estás gastando estás pagando por una goma usada pero como pero como nueva claro a precio de usada todavía tiene hasta los pelitos R.J. Tires tienes tres locales en la avenida Hostos en Ponce en la avenida Pampano y también están en la carretera 153 de Santisabelo Acuamo comunícate al 939 630 1102 el mejor servicio los mejores precios RJ Tires y Maldonado El Refrigeration se especializan en ventas e instalación de unidades inverter tanto para residencias como para comercio proveyendo servicios de reparación y mantenimientos preventivos Maldonado El Refrigeration saludos a Mario los duros en la refrigeración en el área sur de Puerto Rico están ubicados en Ponce Maldonado Refrigeration y lo que utilizan es las consolas Air Max Air Max 939-277-7526 porque el calor está llegando y se está sintiendo así cómprate tu inverter mira la tabla de posiciones al momento Mayagüez 2 y 0 en la sección A Capitanes 1 y 0 segundo Santeros 1 y 1 en la tercera Atléticos 1 y 2 en la cuarta Ponce 0 y 1 en la quinta y Quebradilla 0 y 2 en la sexta en la sección B Manatí 2 y 0 Gigantes 1 y 1 los Mets 1 y 1 Caguas y Santurce 1 y 1 y los Vaqueros 1 y 2 esta noche juega Guaynabo en Carolina perdóname Carolina en Guaynabo voy para allá arranco de aquí después del programa y Manatí en Santurce de hecho si Santurce defiende su cansa ante Manatí y Carolina vence a Guaynabo Carolina amanece primero exactamente esto está comenzando claro está en los Juegos por Televisión este miércoles va Arecibo en Manatí por punto 2 el viernes 12 Manatí en Carolina por punto 2 el sábado 13 Guaynabo en Quebradillas por Telemundo y Caguas en Ponce el domingo 14 por Telemundo quiero enviarle un saludito a Robertito a Bari de Perla del Sur de Perla del Sur Nueva hermano de mi hermano y también hermano mío yo dejo de ser hermanito de él saludos a Bari que estuvo por acá la semana pasada con la familia y se fue ayer para su casa allá en los Estados Unidos saludos Bari antes de ir cerrando Julián mis últimos comentarios de los Leones los Leones deben mejorar defensivamente para poder entonces que esa ofensiva pueda fluir porque para mí este equipo de Ponce tiene el personal para jugar un juego rápido para jugar lanzando desde los tres puntos pero cuando lanzas de 24 o 5 obviamente quien puede ganar un partido aquí también es la creación ofensiva o sea 13 asistencias contra 10 Tenovel contra 29 asistencias de los Santeros matemáticamente o sea es una pesadilla aquí tiene que jugarse el juego en conjunto tienen que defender en conjunto y maximizar el potencial del grupo que para mí está en correr la cancha en defender con presión o sea preseo defensivo tiró de tres puntos y jugó en transición ese es el juego que a mi entender le favorece a los Leones de Ponce mañana mañana juega Ponce en Quebradilla todos pendientes de ese juego mañana nosotros como siempre venimos con el análisis y los resultados de los juegos de esta noche una previa de los juegos de mañana incluyendo ese juego de Ponce en Quebradilla nosotros Baloncesto 365 la casa de las noticias del baloncesto tanto local como internacional los números uno de las tardes no hay duda los números son los números así que mañana nos vemos a las 4 Baloncesto 365 con el auspicio de Mirenia Elfonte y Rumba Gift Shop de Princop San Germán Revista Medicina y Salud Pública LM Insurance Lescom Electroni Brand Janitoria Mosaico Restaurant Solvent Karyopractic Mobile and Style Repair Estoría Vidiel Fitness Nutrition Body Pizza Automall Paraiso Fonda Criolla RJ Tires Lady Lux Coffee Shop Acubida The Black White Salon VIP Painting Solutions El Flaco Machine Shop